Bueno, Marito es muy importante, está la civilización, está el ser azul, que es uno de los que está contactado, el reinado de un ser más de sol, está la meliposa real, que está combinada con el negativo positivo, la rosa, en una se está adaptando o absorbiendo la rosa, y la otra también está absorbiendo de la triangulación de la cruz y el triángulo, todo eso daría que el sistema está en equilibrio, y que bueno, la conjunción daría un estado urmínico muy superior de la conjunción del cuadro, es un cuadro muy hermoso, pienso que a la gente le va a gustar, y bueno, cada uno te preste sus cosas, pero es un cuadro que tiene mucho detalle, fíjate la bendición del ser azul, el otro ser bendice el ser azul a la parte izquierda del triángulo y el otro ser a la parte derecha, y cada uno da el nacimiento, el reencuentro con la parte más luminosa del ser, que de ahí se va a planos superiores de estados armónicos, eso sintéticamente es este cuadro que estás mostrando. Un abrazo Marito.